La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que dirige el diputado Duay Martínez, se reunió con representantes de distintas organizaciones sociales para analizar de forma conjunta la política de inversión pública para niños y adolescentes. Se trata de las organizaciones Red Niña, Niño y The Save the Children. Además, se contó con la participación de varios menores que, de forma virtual, opinaron y dieron a conocer sus principales necesidades. La Comisión de Relaciones Exteriores, que dirige el diputado Manuel Conde Orellana, llevó a cabo una reunión de trabajo bajo la modalidad presencial y virtual. En esta ocasión, la Sala Legislativa retomó el análisis del dictamen a la Iniciativa 5966, Ley de Servicio Exterior del Estado de Guatemala, y conoció la opinión que se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Comisión de Salud y Asistencia Social, que dirige el diputado Herbert Figueroa, se reunió para fiscalizar los avances en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. La Sala se enfocó en conocer por menores del proceso y específicamente los avances en la vacunación de menores de edad ante la posibilidad del regreso a clases presenciales. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.